¿Conoces el Reglamento Conjunto de Permisos en Puerto Rico? ¿Sabías que la reglamentación, su razón de conocer el proceso y cómo se efectúan, es crucial para todos? ¿Saber cómo interviene la Junta de Supervisión Fiscal, la Asamblea Legislativa y el Departamento de Estado en la elaboración de un reglamento aún más, sus requisitos, formas, partes, los colaboradores, y que la ausencia de los requisitos los hacen nulos, incluyendo cuando lo hacen dos agencias como es el Reglamento Conjunto de Permisos? Como recurso, contamos con la licenciada Islaim Rodríguez Luna, conocedora del tema. Conoce todo en este gran curso grabado On Demand para Ti, el cual tiene dos créditos en educación jurídica continua para los abogados admitidos en Puerto Rico. Llama ahora al 787-435-8697 o accede a www.goespr.org-lilas. Gracias por su confianza.